Hoy estaré conociendo el puente Juscelino Kubitschek, ubicado en el plano piloto de Brasilia Brasil. ¡Sígueme! El puente Juscelino Kubitschek atraviesa el lago Paranoá en Brasilia, distrito federal, capital de Brasil, uniendo el plano piloto, área central de Brasilia, con el sector residencial Lago Sur. Recibió su nombre en homenaje a Juscelino Kubitschek de Oliveira, expresidente de Brasil, que al final de los años 50 decidió construir Brasilia como la nueva capital del país, en sustitución de Río de Janeiro. El puente fue diseñado por el arquitecto Alexandre Chang y el ingeniero estructural Mario Vilaverde, y su costo estimado es de 160 millones de reales, equivalentes a 56,8 millones de dólares del 2003.